Vino por un palo y terminé desvalijando todo. Y qué mejor que González Merino te esté asesorando. Me fui de amor. Me voy a cambiar tanto de cosas en el hockey con Malik, así que Alex me va a ayudar a elegir el palo de hockey nuevo. Y al fin no sé comer tu palo. Si te echaste el otra vez, estos dos son el mismo modelo, miran el color nomás. Porque me habías dicho que el tema de la curva, en realidad es mentira. Siempre que es un poco lo que le gusta a cada uno, pero la curva un poco lo que facilita es a levantar la bocha, son muy habilidosas, son un poco de habilidades, y si no sos tan habilidosas te ayuda un poco más también a... Un poquito de magia, mucha curva. Mucha curva igual. Si no, obvio que podés elegir cualquiera los otros dos, pero son un poco más rectos, a mí mucho no me gustan tan rectos. ¿Cómo te sentiste con el que tenías? A mí me encanta, es uno de mis favoritos de hecho. Vamos a poner el rosa para cambiar. Mal palo, nos llevamos guantes, nos llevamos ganilleras, nos llevamos unas medias para entrenar. Tienen paletas de paleta, soy muy buena, poco. Si querés paleta te podés elegir una. Ese. Vamos a cuál paleta si querés. Listo. Hacemos un doble mixto. Este grif es el mismo que viene con el palo, solo que cambia de color. Si no, tenés cubre grif, puede ser amarillo. Cuando te chivan las manos, así que no se te va a dar el palio. Un palito chiquito. Ay, sí. Lo veo que nos voy a hacer un hallcito. No puedo creerlo. Mirán Gonza, mi asesor personal. Real, o sea, ¡Ah, nos voy a hacer un hall de todo esto, por ti! Hoy, hoy no lo estreno. Yo quería que llueva para no ir a entrenar. Ay, sí, es verdad. Y ahora quiero que llueva. Digo que no llueva. No llueva. Digo que llueva.